¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa de miradas, las líneas que unen tu mundo. ¿Qué tal Alain? ¿Qué tal Viviana? ¿Qué tal amigos televidentes? En este programa les presentaremos un reportaje sobre Vilcabamba, conocido también como el Valle de la Longevidad. Hablaremos sobre la vejez, el inicio de una etapa fascinante de la vida. Y les presentaremos un reportaje sobre la vida de un personaje excepcional, Carlitos Mora. ¿Qué te parece Viviana así con estos antecedentes? Damos comienzo a nuestro programa del día de hoy. Sean todos bienvenidos. La vejez es una de las etapas a la que todos llegaremos, como parte del ciclo de la vida. En otros tiempos, el anciano de la comunidad era tomado como el ser sabio y quien comandaba el quehacer de su sociedad. Mas desde hace algún tiempo, el valor de este grupo se ha subestimado. A continuación, les presentaremos la primera parte de un reportaje que nos muestra cómo viven los adultos mayores la vejez. Dos casos, dos experiencias distintas. Yo me llamo Albertina Rodríguez Mendoza. Nací en un punto que se llama León Pamba. Mi nombre es Alcides Amador Núñez Chilán. 90 años. Recuerdos que hoy me hacen llorar, adioses que me hacen vibrar, que no estarás. Yo vivía como joven hasta recién que vine acá y yo no sentía que era vejez, nada. Ahorita, recién estoy sintiendo la vejez. Como el ritmo mío era mi trabajo, poco lo sentía el cambio, ¿no? Yo pensaba, digo yo, bebé en el espejo, yo estoy cambiando, le decía a mi esposa. Y yo me dije, pues esto es más viejito. Y eso es, claro yo sí sentía algo, ¿no? Me sentí un poco triste cuando ya tenía 70 años, ¿no? No era esa agilidad que uno tiene, joven, desde 50, 60, tuviera agilidad, anda por donde quiera, brinca y se va a donde quiera. No, ahora no, pues yo pensé ahí, ya que me iba acabando. El proceso del envejecimiento es un proceso fisiológico, universal, porque envejecen todas las personas, intrínseco, porque cada persona envejece diferentemente, es del etéreo, porque cada día se van disminuyendo las capacidades físicas y es un proceso que todos los seres vivos atraviesan y dentro de eso el ser humano. Hay influencias en el envejecimiento de tres, pongamos a decir tres factores. Uno es lo genético. Entonces, el 20% se cree que tiene que ver con lo genético. Por eso es que hay algunas familias que viven muchos años, cuando viven en el mismo clima, en las mismas circunstancias, en el mismo ambiente. Eso tiene que ver un 20%. Un 30% tiene que ver su medio ambiente, donde se desenvuelve su vida, cómo ha sido su pasado. Y el 50% del proceso de envejecimiento tiene que ver los estilos de vida, que depende de nosotros mismos. O sea, de acuerdo a los estilos de vida, es lo que tenemos un envejecimiento satisfactorio. Y a mi mamá, así, ya cuando lo decía, ya cuando pueda morir mi mamá, le decía a mis hermanas, como a ella le arrolló un carro, y bonita, mi mamita, le llama a mis hermanas, a las hijas, pues así, les llama y les dice, no la tratarán mal a la Albertina. Y yo, sí, puede hacer las cosas, pero no la tratarán mal. Y a los, ya cuando había faltado seis días para que muera, así, había conversado con una señora, que era vecina, y le dice, le ha dicho que por mí no quisiera morir, porque me han tratado mal mis hermanas. Con la familia de Rodrigo, ellos son los más allegados a mi persona. Silvita, porque cuando ella era una niña, después ella se casó, sí, tú, siempre andando con nosotros. Y fue feliz, entonces ella ahora sí, ella no ha traído para acá, porque me encontré solo, solo con mi hija en el hogar. Y no era estable estar allá, porque en mi casa hay muchos recuerdos de mi esposa, y no podía estar allá. Me jubilé, gracias a Dios. No, mi sueldo es más o menos. Aquí, por ejemplo, estoy, pago la casa donde vivimos, la comida, se paga luz, agua y todo, teléfono. Y mi hija también ya está, ella también está jubilada, pero no tiene la jubilación que yo tengo. Y eso es lo que yo me siento feliz aquí, porque no voy a hacer ningún estorro para la familia. Momento de irnos a nuestro primer corte comercial, pero usted manténgase en nuestra sintonía, porque de regreso continuaremos con la segunda parte del reportaje sobre adultos mayores. Benjamin Franklin estudió la electricidad volando una cometa. Si crees que el conocimiento puede cambiar el mundo, tú puedes ser ese alguien. Decide ser más. Le recordamos que comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas.utpl.edu.es Ya regresamos. No se vayan. Alguien estudió la electricidad volando una cometa. Alguien formuló una ley al ver caer una manzana. Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible. Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo. Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo. Tú puedes ser ese alguien. En la actualidad, el tema del tratamiento de los adultos mayores se encuentra en todos los espacios de discusión. Conozcamos la realidad de su desempeño dentro de la sociedad, la ley que los ampara y cómo procurarles una mejor calidad de vida. Mi ñaña me andó para que... que era mi vocación desde que vivía en mis padres. Yo era ya esa vocación de yo venirme a las Islas de Ancianos. Pido a mi Dios que me dé un poco más de año, ¿no? Para estar aquí, ¿no? Si no, me voy también, ¿no? Hemos nacido para morir. Así es. Así es mi niña. Y ahí digo, ¿para qué me siento bien, aquí feliz? Con toda la familia. ¿Con quién vive usted aquí? ¿Con quién este cuarto? ¿Con quién pasa? De Rosalía. ¿Qué tal es su relación con ella? ¿Cómo se lleva? Bonita. Es bien... agresible. Pero yo me río lo que ella... lo que ella hace todo eso. Pero me trata bien bonito. Hasta un día me disculpan. Me dicen todos los días a la vez. Cagona, cucienta, me dicen. Y hasta eso más yo paso medio extrañida. Pero así me trata. Pero así me trata ella. Bueno, yo... ¿Y por qué? Diga señora, porque yo de repente... Claro... No quiere que abra, no que la puerta... Solo cerrada. Solo cerrada quiere estar. Pero bueno, a mi ofende malamente. Diga lo que pueda señora, le digo. Si usted no piensa en la muerte, diga lo que quiera, le digo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! borraré la caída que provocó este amor voy a la fricada me trata bien hasta aquí me encuentro feliz porque donde estoy actualmente con ellos con la estoy haciendo el club de la tercera edad ellos me tratan bien no me consideran no ya si no me ven pregunta que no ha venido al cine que pasó si la sociedad lo aísla este adulto mayor se va a deprimir baja la calidad de vida y es el inicio del fin entonces ahí tiene que haber mucha comprensión en la familia por eso hay que hacer todo el esfuerzo posible porque el adulto mayor está inserto dentro de la familia no es la solución crear asilos para dejarlos a los adultos mayores el estado debe de impulsar por medio del MIES Ministerio de Inclusión y Económica y Social el la protección especialmente a los a los ancianos abandonados o desprotegidos es una ley que tiende a desarrollar este programas de coordinación con los consejos provinciales las municipalidades con las personas jurídicas en proceso para para mantener este desarrollo que impulsen esas actividades ocupacionales para los adultos mayores con el fin básicamente de estimular este y darles facilidades para que participen en actividades sociales culturales deportísticas artísticas y científicas básicamente este está amparada por la constitución este los derechos del adulto mayor y en sus artículos 35 36 37 38 entonces este está en plena vigencia y hay que cumplir la ley que es una actividad especial de carácter especial cuyos beneficios es para las personas que hayan cumplido 65 años de edad sean nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país el objetivo básicamente es garantizar la salud corporal la psicológica de los adultos mayores la alimentación el vestido el derecho a la vivienda digna una atención médica gratuita en la parte gerontológica básicamente y adicionalmente servicios sociales necesarios la solución que es es los centros gerontológicos donde tienen que mantenerse activos entonces lo lindo sería que en todos los cantones en todas las parroquias en todos los barrios hayan centros o organizaciones para mantener activo al adulto mayor pero haciendo cosas que hizo durante su vida o que le gusta hacer si este señor hizo 50 años de agricultura hay que buscar un espacio para que ahí esté haciendo alguna pero ya no puede producir para su subsistente sino solo para que se mantenga activo pueden haber proyectos intergeneracionales con jóvenes y los adultos mayores que hagan lo que ellos bien buenamente pueden pero no pensar que van a producir ahí sino con la idea de que se mantengan activos si encuentro una anciana pega limona muy bien le doy con cariño le doy hay muchos ancianitos que andan por ahí cojitos que les falta una piernita ponen su manito ¿no? y hay que darle un alemón y hay que ser también cariñoso con los la juventud debe ser cariñoso con los ancianos y con todo el humilde también sin desvincularnos por completo del tema demos una mirada a Vilcabamba parroquia de la provincia de Loja conocida como el valle de la longevidad sitio que por sus múltiples condiciones se ha convertido en un destino obligado para los turistas locales y extranjeros y 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 siempre se habló de Vilcabamba como un valle muy especial donde la naturaleza tenía características muy especiales eso siempre se reconoce en la historia hay una serie de anécdotas que se narran en la época de la independencia etc en la república ya mediados del siglo 20 se produce la visita aquí de científicos angloamericanos y el artículo famoso en Reader's Digits que aquí había la mayor cantidad de longevos concentrados que había condiciones de naturaleza muy especiales y vienen misiones japonesas europeas comienzan a producirse situaciones de mejoramiento de salud especialmente relativas a enfermedades degenerativas y 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 la polución, este lugar tiene lo que no pudimos encontrar en los Estados Unidos. Y me encanta la gente aquí. Esta es mi favorita parte. La gente aquí viene desde el corazón. Y es sobre tranquilidad y paz. Es hermoso. Este lugar, oh, my goodness. Es inimaginable, ¿sí? El weather es perfecto. No es así, no es así, no es así. Las flores están todos lados. Y la comida, y la gente, especialmente. No puedes trabajar en la ciudad sin decir buenas tardes, o buenas noches, sin decirlo. Tienes que saber a todos aquí. Es un lugar tan bonito. Los extranjeros que vienen aquí también buscan la tranquilidad de Vilcabamba. El lugar tranquilo, el lugar que es muy, el clima, la belleza de Vilcabamba también. Bueno, I think the conditions for living a healthy life really exist in this area for a lot of reasons. The altitude, the climate, the air, the water, the negative ion count. I think that it's not an accident that there are so many centenarians in Vilcabamba. And I think also the reason that there are so many centenarians is because people work hard. A lot of physical work, a lot of labor, and exercise in combination with all the other factors. I think really results in a long and healthy life. Yes, I want to live a long time. I didn't in the United States. It wasn't so comfortable for me. But here, it's a paradise. And in Ecuador, you can find everything that you want in this little country. It's so special. But we want to keep it that way. We don't want to ruin the natural environments. If people want to build condominiums and houses in the city, great. But let's leave our pristine land for what it's used for, for organic farming. Let's keep our waters pure in this country. Really focus on it so it's managed well. So that all the people can share the benefits that we experience here in Vilcabamba. There are alemanes, italianos, franceses, españoles, from Nueva Zelanda. There are even Mexicans there. What we seek is the interrelation, the mix. Because the lines that cross the cross the cross. We have a monument in Lough. I don't know if you have seen it. It's called so. The lines that cross the cross the cross. We have reached our second and last commercial court. Isaac Newton formulated a law to see a manzana. The law of the universal gravity. If you believe that knowledge can change the world, you can be that person. Decide to be more. We'll be back. The law of the universal gravity. To be continued. To be continued. The law of the universal gravity. Con la ciencia, la experiencia, siempre nuestra, siempre inmensa Aprendí a luchar, aprendí a soñar, decidí ser más Sin distancias, sin límites, cruzamos alcanzando horizontes Universidad Técnica Particular de Loja, 40 años formando al hombre a través de la ciencia para servir a la sociedad Construye, construyamos tu mundo En la vida siempre hay personas que por su tenacidad nos dan ejemplo e impulso para ser mejores Este es el caso de Carlitos Mora, quien durante sus 25 años fue un ser excepcional Él fue el único sobreviviente de 21 pacientes que se contagiaron de VIH en una clínica particular Cuando se sometían a un tratamiento de hemodiálisis A lo largo de su vida se convirtió en el estandarte de la lucha contra la injusticia Pero lastimosamente el pasado 10 de junio perdió la batalla y falleció Hace tres años tuvimos la oportunidad de conversar con él Reportaje que como un homenaje póstumo presentaremos a continuación La mayoría de los sueños que he tenido se han cumplido Mis sueños, mis sueños, mis sueños ¿Para qué? El sueño más grande fue el libro El sueño más grande fue el libro Todo empezó también con una frase de justamente hace tres años Igual es lo que lo empecé a hacer cuando un amigo me dio un escrito de la madre Teresa En donde en una de sus palabras decía Hace de tu vida un sueño y de un sueño una realidad Soy una persona risueña Me gusta reír para mantenerme siempre animado No solo a mí mismo sino a las personas que están a mi lado Tenemos la oportunidad de conocer, de ver, de admirar muchas cosas Tenemos la oportunidad de formar, de formar amigos, de formar una familia Tenemos la oportunidad de creer y conocer a Dios Tenemos la oportunidad de vivir el día al día como si fuera el último Tenemos la gran dicha de conocer personas que nos saben valorar Y que nos enseñan mucho sobre la amistad y la solidaridad también En mi vida creo que el legado de Carlitos es la fuerza La valentía con que he demostrado que se puede seguir adelante sin dejarse caer Sin dejarse caer porque los doctores siempre me decían Carlitos tiene dos o tres años de vida Dejélo acostado en una cama esperando a la muerte Le dijo el doctor una vez a mi madre Cuando mi madre es ahora último me cuenta eso Yo le digo, pero mami ¿Qué voy a hacer acostado esperando a la muerte? Más bien que la muerte me espera en la cama mientras yo hago lo que quiero Entonces como yo soy una persona algo intranquila No me gusta quedarme quieto con el suelo opuesto Seguí buscando nuevas metas, nuevas cosas que me gusten Y creo que ese es el legado Nunca quedarse quieto y buscar nuevas aventuras Nuevas cosas que hacer Algo nuevo e inimaginable Pero cosas que uno quiere hacer, que guste hacer Una que la desee con ansias, con anhelos Cosas así que uno mismo quiera Y se va a poder dar cuenta de que Uno así se propone y lo concreta todo La Universidad Técnica Particular de Loja Una oportunidad Una oportunidad para aquellas personas Que quieren estudiar y que quieren superarse Yo soy una de esas personas Porque como le dije antes Quiero superarme Quiero superarme para seguir adelante Para demostrar que Aún estando así como estoy Puedo seguir estudiando Puedo tener un título Y puedo seguir creciendo más No solo en mí mismo Sino también socialmente Conociendo nuevas personas Nuevos amigos Que te ayudarán a entender millón cosas Cosas hasta que no conocías Puede que tengas un grado de madurez alto Pero igual vas con otra persona Y te dicen ¿Conoces esto? ¿Y tú? ¿Qué es eso? Entonces hay nuevas cosas Que puedes aprender día a día Y la UTPL es una gran oportunidad Sobre todo por su modalidad a distancia Es lo más increíble que yo he podido encontrar Sobre todo por las grandes personas Que la manejan Que te enseñan Te dicen lo que debes hacer Te explican detalladamente Lo que debes de saber Y eso es lo increíble Eso es lo increíble Sí Dios para mí creo que está en mi corazón Dios creo que está para mí en mi corazón Porque es quien me ayuda Y es mi fuerza Es mi fuerza de voluntad Y mi fuente de valentía Para no desmayar Carlitos no ha llorado No ha llorado desde Desde aquella vez cuando murió un compañero A quien yo apreciaba bastante Y que me enseñó mucho sobre la vida Aquel día fue que lloré Y creo que fue cuando se me terminaron las lágrimas Yo también soy ser humano Y soy normal Y he tenido a veces también ciertos bajones Depresiones, angustias Por ciertos problemas Y es porque no nos damos cuenta De que alrededor nuestro Puede haber una solución A cualquier problema que tengamos Siempre dicen que hay una solución Para cualquier cosa Algunos dicen No, nunca hay nada Y nunca hay que decir nunca Algunos desean la muerte por cualquier cosa Y no hay que desearla Porque tenemos el don de la vida Hay que agradecer por tener el don de la vida Pero desear la muerte en vano No, no vale la pena Quiero darles a conocer De que sí se puede Que sí se puede seguir adelante A pesar de cualquier obstáculo Yo tengo cuatro enfermedades Y aún así he podido seguir adelante Desdichado aquel que en la vida No ha tenido un sueño O no ha creído en él O no ha luchado por conseguirlo Porque habrá vivido en vano Entonces yo tuve un sueño Creí en él Luché por él Y qué emoción Qué dicha se siente cumplir un sueño Hemos llegado a la parte final Del programa del día de hoy Esperamos que haya sido de su agrado Al igual como fue para nosotros Comentarios y sugerencias Nos los pueden hacer llegar A nuestro correo electrónico Miradas Arroba UTPL Punto 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 Ese La próxima semana Estaremos con más historias Vivencias y lugares De la hermosa República Del Ecuador Que tengan una excelente semana Ustedes y nosotros Nos vemos en el próximo episodio Gracias por ver el video.